Disyuntiva presenta El acercarse a robar, así con todas sus letras, gasolina y sufrir las funestas consecuencias Es una dura, durísima lección para todos aquellos que suelen aprovecharse de situaciones así distintas Para cometer un delito sin recibir castigo, como lo es en los casos de la rapiña, de los saqueos, de los linchamientos incluso Una semana antes, lo comentábamos, en Acambay, Estado de México, decenas de personas robaron gasolina de un ducto pinchado Sin que hubiera un solo detenido, ahí lograron llevarse la gasolina Afortunadamente no se produjo alguna explosión como ocurrió este pasado fin de semana Y se fueron sin que nadie les hiciera ni les dijera nada Eso es un robo como tal Los casos son incontables, aquí los hemos narrado, no solo de robo de gasolina Sino de todo tipo de productos, en comercios, en trailers accidentados En aquellos terribles hechos de enero de hace dos años Cuando hubo los saqueos por el llamado gasolinazo En el caso de Tlahuelilpan en Hidalgo Recibieron la pena máxima La pobreza no justifica el robo Lo hemos dicho muchas veces, un delito no justifica otro No nos confundamos No defendamos lo indefendible Porque de ahí vienen sucediéndose estas cosas La justificación de que la pobreza No se estaban robando bolillos No estaban robando precisamente por hambre Aunque entendemos la pobreza y la necesidad Que pueda haber en estos casos Y no significa que la pobreza te exima De cometer un delito, cualquiera que este sea La pregunta es Si estas terribles imágenes Allá en Tlahuelilpan Servirán de disuasivo para otros casos Que sin duda se darán La verdad Lo dudo mucho